Bueno, regresamos aquí a Plaza del Caribe y continuamos conversando sobre diversos temas de salud, pero ahora le toca a la reumatología y específicamente tengo a mi lado a la doctora que nos va a estar hablando, específicamente doctora Iliana Vázquez, perdone, que va a estar hablando sobre, quiero que me define el término porque yo le dije a ella precisamente que yo no conocía sobre esta afección de salud, espondilitis anquilosante. No sé si usted ha escuchado eso anteriormente, pero debemos definir primeramente de qué trata esta enfermedad. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica autoinmune inflamatoria y se caracteriza mayormente por inflamar las vértebras de la columna espinal, ¿ok? Así que este paciente va a presentar con dolores de espalda baja. La afección más común es afectar la coyuntura, la sacroiliaca. Yo sé que no muchas personas saben lo que es la sacroiliaca, pero es una coyuntura en donde es la unión de la pelvis con esa parte final de la columna vertebral. Así que por eso anquilosin espondilitis viene de ese término, espondilitis anquilosante. Anquilosante significa que va a convertir esa columna bien rígida, bien tiesa. Así que pues es importante, ¿verdad? Que los pacientes que tengan dolores de espalda baja se vayan evaluando por esta condición. Será muchísimo porque yo todas las personas que conozco siempre se están quejando de dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, pero también hay mucho esfuerzo que realizan para levantar cosas del piso, para mover. ¿Cómo se diferencia a lo que usualmente podría ser una lesión que uno tenga por estar levantando cosas pesadas y de una manera incorrecta? Pues mira, excelente pregunta, porque cualquier dolor de espalda las personas pensarían que pudieran tener esta condición, pero esta condición tiene unas características específicas. Es un dolor de espalda baja inflamatorio y eso lo que significa es que es un dolor de espalda que usualmente ocurre al descanso, ¿verdad? Cuando tenemos otro tipo de lesiones, el dolor de espalda puede suceder cuando estamos en actividad física, ¿verdad? Pero en estos pacientes va a ser más característico al descanso. Así que en la mañana es donde este paciente va a tener un dolor bien prominente en la espalda baja y a medida que va pasando el día, eso va soltando ese dolor. Así que no solamente el dolor, también va a tener rigidez en la mañana. Esas son características que lo van a diferenciar y que este dolor de espalda baja mejora con el ejercicio. A diferencia de los otros pacientes que cuando estamos caminando les empeora, pues este paciente, ese dolor inflamatorio mejora con el ejercicio. ¿Con cualquier ejercicio? Sí, puede ser cualquier ejercicio. Básicamente el movimiento. Ellos van a describir bien característico que en la mañana no pueden levantarse de rápido de golpe de la cama. Ellos básicamente te mencionan que tienen que estar alrededor de una hora tratando de estirar para poder eliminar esa rigidez que ellos tienen en la mañana. Como dicen por ahí, calentando el cuerpo. Exacto, calentando motores. Calentando motores para poder entonces seguirse. Pero es un periodo prolongado, un periodo de más de media a una hora o pueden ocasiones ser más severos. O sea que muchas personas pueden experimentar un poco de rigidez, pero el tiempo de la rigidez es prolongado en la mañana. ¿Cómo se le trata a estas personas? Pues mira, el tratamiento va a ser individualizado de acuerdo a cada paciente y básicamente hay tratamiento farmacológico y también hay tratamiento de terapia física. Como le expliqué, hay diferentes tipos de pacientes, de leve, moderado o severo, así que de eso vamos a depender el medicamento que vamos a escoger. En la mayoría, la primera línea de tratamiento vienen siendo los antiinflamatorios orales no esteroidales, que ahí tenemos lo que es el Naproxen, el Ibuprofen, el Celecopsib o el Celebrex. Y para otros, donde ya haya mucho más severidad, pues tenemos medicamentos que le llamamos inmunosupresores. Los inmunosupresores son medicamentos que controlan esa inflamación que se sostiene en esas coyunturas, específicamente la espalda baja, pero puede predisponer a infecciones. Así que esto lo utilizamos para pacientes que están con mucho dolor, con mayor severidad. Y esos inmunosupresores los tenemos de manera oral y también los hay inyectables, ¿verdad? Pero eso pues hay una amplia gama de medicamentos disponibles que podemos utilizar para cada uno de ellos. Ok. ¿Esta afección de salud puede provocar que otros órganos se vean afectados a través de este primer dolor o está localizado? No. Buenísima pregunta. Lo característico es la inflamación en la sacroiliaca, que como expliqué, es la unión de la pelvis con la columna vértebral abajo. Pero estos pacientes pueden tener afectación también de artritis inflamatoria, o sea que se le va a enrojecer, se le va a hinchar alguna otra coyuntura. Entre estas están las rodillas, los tobillos, las muñecas, las manos. O sea que no solamente está limitado, ¿verdad? A específicamente la espalda. Además de que empieza por la espalda baja, pero hay pacientes que pueden tener esta afectación en el área cervical, en el área torácica o lumbar. O sea que es una enfermedad que básicamente puede afectar cualquier coyuntura y también otros órganos también se pueden ver afectados. Hay pacientes que pueden desarrollar lo que se llama uveitis, que eso es una inflamación del ojo. Así que el paciente puede presentar con mucho dolor a la luz o al movimiento del ojo y esto pues es una complicación que se debe manejar en conjunto con el oftalmólogo, ¿verdad? Para poderle ofrecer un tratamiento y calidad de vida a estos pacientes. Es importante que vaya al reumatólogo y verifique si realmente tiene la afección porque uno escuchando todo lo que usted ha señalado, doctora, a veces uno escucha, mira, ay que se le duele el ojo, la vista, la luz. Yo tengo todo eso. Entonces de repente uno se sugestiona y no es real. O sea, tenemos que hacernos las pruebas médicas y tenemos que ir al reumatólogo para ver si realmente tenemos esta complicación o esta enfermedad. Una pregunta que le quería hacer, la prevalencia en Puerto Rico relacionada a esta condición es alta. Pues mira, lamentablemente en Puerto Rico pues no tenemos toda la data de todas las diferentes enfermedades, pero en Estados Unidos como es una enfermedad bien rara, ¿verdad? Es alrededor de 0.2 a 0.5% en la población de los Estados Unidos. Así que sí es extremadamente rara y en ocasiones pues no es detectada a tiempo porque pues desconocemos de la existencia y ¿verdad? Y de lo que puede provocar esta enfermedad. Las personas que sufren de, digamos, alguna condición autoinmune, lupus o al tridis reumatoide, ¿pueden tener también esta condición? ¿Se le puede exacerbar más o puede ir unida a la actual enfermedad que están tratando de solucionar? Son enfermedades similares, pero no son las mismas. No necesariamente vamos a tener al paciente que presente con ambas condiciones. Eso es bien raro que se pueda ver, pero no es lo usual y no es lo común. En el peor de los casos de un paciente con esta condición, ¿qué le puede pasar? Pues mira, complicaciones a futura de pues obviamente tener mucha inflamación, pues sabemos que el dolor es limitante y afecta la calidad de vida de este paciente, pero esa columna vertebral puede perder su flexibilidad y el paciente puede perder la función de moverse hacia el frente y hacia atrás con su espalda. También puede esas vértebras de tan frágiles que están por la inflamación, pues desarrollar fracturas de compresión vertebrales. El paciente en las otras coyunturas que tenga inflamación, pues puede desarrollar osteoartritis secundaria, o sea que el paciente pueda quedar con mucho dolor y no pueda utilizar bien esa coyuntura y requiera de cirugías ortopédicas u otros procedimientos, ¿verdad? Para poderle ayudar no tanto para el dolor, sino también para función de esa coyuntura y calidad de vida que también es bien importante. Aparte de los medicamentos que usted ha señalado, ¿qué usted recomienda, digamos, en la casa para que el paciente se sienta mejor? Aunque por la mañana, ¿verdad? Esté tan preocupado porque no se puede levantar. Luego de que se levanta y se toma el medicamento, ¿qué usted le recomienda para que pase el día mejor? Pues mira, es bien importante que el tratamiento no es solamente farmacológico. Es importante también tener lo que es una evaluación con un fisiatra para tener una rutina de ejercicio bien específica para cada paciente. Pero en su mayoría ellos se benefician mucho de ejercicios de estiramiento, específicamente en las mañanas para poder soltar esas rigidez que tienen. Pero también es importante hacer ejercicios de cardiovascular y ejercicios también de fuerza que son necesarios para la función de sus coyunturas, pero también para minimizar el dolor porque el ejercicio también es terapéutico y les puede proveer una mejor calidad de vida. De hecho, le vamos a informar a las personas que nos están viendo y los que están aquí también en Plaza del Caribe que pueden hacer alguna pregunta a la doctora para que entonces pueda contestarle relacionado a esta enfermedad reumatológica. Actualmente los factores de riesgo que ustedes están observando de esta enfermedad, ¿cuáles son? Pues mira, a diferencia de la mayoría de las condiciones autoinmunes, espondilitis anquilosante es mayormente común en hombres, dos veces más que en mujeres. Así que eso es un factor de riesgo del sexo. El otro factor de riesgo es la edad, alrededor de los 30 años es el periodo de diagnóstico, así que no se asuste si todo el mundo tiene un dolor de espalda baja, ¿verdad? Usualmente esta condición comienza alrededor de los 30 años. Y hay factores genéticos en donde ya hay un gen en que se puede ordenar una prueba de laboratorio, es el HLA-B27, es una prueba de laboratorio que se envía el día de la evaluación, ¿verdad? Pero sabemos y tenemos pacientes que pueden tener esta condición sin tener ese gen positivo, pero esos serían los factores de riesgo. Y existen hábitos que pueden ayudar a que el paciente pueda llevar una vida normal con relación a esta enfermedad. Básicamente los ejercicios y el exacto anteriormente y obviamente una sana alimentación, ¿verdad? No queremos que estos pacientes que ya tienen un problema en sus articulaciones compliquen su salud con la obesidad, que sabemos que es uno de los primeros causantes de osteoartritis, ¿verdad? Que es otro tipo de artritis. Así que es importante que mantenga un buen peso para evitar otras complicaciones a sus articulaciones. Así que tener una vida saludable tanto de alimentación y ejercicio es importante para la calidad de vida de estos pacientes. Están surgiendo las preguntas. Tengo una pregunta por aquí. Ahora sí. A través de las redes nos preguntan cómo uno sabe si tiene esta condición o cuáles son los primeros síntomas, doctora Vázquez. Aunque ya lo dijimos, pero quiero que lo repita para aquellas personas que sintonizan en estos momentos. Sí. El síntoma cardinal o característico es el dolor de espalda baja, específicamente al descanso en la mañana con una rigidez prominente de más de media hora a una hora o en ocasiones puede ser más. Básicamente ese sería el síntoma más importante y si lo está teniendo edades tempranas de los 30 años o antes, pues debe ser visto y evaluado por un especialista, un reumatólogo, ¿ok? Que a veces pues otros médicos como una condición bien rara no lo pueden identificar a tiempo para que se le haga un examen físico completo con sus laboratorios y podamos determinar si en efecto tiene o no tiene la condición. El hecho de que se automediquen, ¿es correcto, no es correcto o que tengan mucho cuidado con lo que están tomando? A veces atribuimos nuestros dolores inconscientemente, ¿verdad? Ay, que sí, me lastimé porque levanté algo. Si usted es joven y tiene menos de 30 años y le está pasando esto, hágase una evaluación con un profesional de salud para que podamos descartarla. No se quede con esa duda. Definitivamente tomar antiinflamatorio que lo compramos en la farmacia pues tiene otros efectos potenciales, ¿verdad? Besos y no sería conveniente estar tomándolo si no es necesario. o de necesitar otro tipo de tratamiento, pues buscar la ayuda al momento que se necesita, ¿verdad? Para que pueda resolver su problema. ¿Tenemos más preguntas? ¿Más preguntas por aquí? ¿No? Bueno, pues continuamos aquí en B-Health en Plaza del Caribe y en nuestra próxima intervención más preguntas y también educación en salud. Muchísimas gracias. Pausamos y regresamos en breve. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Puerto Rico llegó B-Health, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a B-HealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. Visítanos. ¿Qué son las enfermedades inflamatorias y autoinmunes? Estas condiciones se presentan cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error, afectando muchas partes del organismo. Algunas de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias son la enfermedad psoriásica, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis, anquilosante, hidradenitis supurativa y también existen otras enfermedades de base autoinmune con impacto hormonal como el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes que comprometen el sistema nervioso como la esclerosis múltiple. Edúcate y toma el control de tu salud.